Es muy probable que la próxima semana tengamos ya un análisis completo, entre lunes y martes ya tener nosotros el avance, quienes no le han dado continuidad, donde se puedan recorrer, en qué número, del nivel medio superior, del nivel superior, y también valorar en el caso nuestro, en un segundo momento, porque yo lo dije, en este primer momento es cercana al 78% la cobertura, dependiendo de la administración de este fenómeno de ingreso, vamos a valorar nosotros la posibilidad también de poder atender a un número extra de aspirantes.